Si son tan caladuras, que lo que acaba de decir Simeco, lo banca Gea y lo banca la Nación. Eso es lo que quiero saber. Ah bueno, entonces no podemos votación nada. Hacés un mal asco, porque sos mala gente. Eso es lo que pasa. Eso que me dijiste al oído en el despacho de Maldes, sos mala gente. Por eso primero quería ver si la Nación y la Gea también estaban en el exo. Son mala gente. No pongan esa carita, que todavía no estamos debatiendo. Contestado por el que está cada uno más chiquito. Casco o guantes. Ahí tengo casco y tengo guantes. ¿Qué quieres? Casco o guantes. ¿Qué dije? Casco o guantes para elegir. Porque el juez dijo que la tengo que portar bien. Y la última vez, cuando la portamos bien, en un gil de una trompa, esa no piensa. Entonces ahora, para que no se vea más. Casco o guantes. ¿Qué quieres para elegir? Che, los accionistas, vengan. Vos, vos y el otro taramata. Vos, vos, che. Vos. Vos. Vos, vení. Estamos en fase uno nosotros ya. Estamos pasando de amarillo a rojo. ¿Está claro? ¿Está claro? Cerrá la puerta ahí que se esté escuchando. ¿Es claro ese equipo? ¿Y va en serio, va? La mujer ya afuató. Vamos. Está aquí. Vamos. A ver, va a pase para acá. Vamos. A ver, va a pase para acá. Vamos. A ver, saludo me parece que se ha apagado. Se apaga la luz. Se me parece que hay un problema de electricidad. Ponce en la puerta. Antonio. En la puerta. No está nada y sale en la puerta. Acá no se va a votar bajo ningún aspecto lo que quieren los accionistas del sector privado. Todos mis funcionarios, varones, a partir de este momento se banca lo que tengan que bancarse. Acá no se vota. Acá no se vota. ¿Está claro esto? En estas condiciones... Acá no se vota. Y vamos a seguir hablando hasta que esto se salve.